Tres municipios del departamento de Arauca presentan afectaciones por la temporada invernal. Defensa Civil se encuentra en máxima alerta por la ola invernal que se está presentando en esta región del país. Varios municipios del departamento de Arauca han reportado a la Defensa Civil colombiana varias familias afectadas por la ola invernal. En los municipios de Fortul y Arauquita es donde más afectaciones se presentan. Bueno, tenemos reportes de tres de los siete municipios ya que han presentado algún tipo de afectación por desbordamiento de los ríos. Entre ellos tenemos el municipio de Fortul, Saravena, Arauquita y estamos esperando de pronto algún reporte importante sobre el municipio de Arauca. El director de la Defensa Civil del departamento de Arauca, Víctor Nieves, manifestó que hasta el momento no existe un consolidado de las familias damnificadas en tres municipios. Hasta el momento no se tiene el consolidado, no se tiene todavía el EDAN. Estamos haciendo las coordinaciones con los consejos municipales de gestión de riesgo para iniciar todo el proceso de evaluación de años y análisis de necesidades, especialmente en los municipios que han resultado más afectados, inicialmente en Arauquita, en Saravena y en Fortul, donde ya en este último nos reportan algunas viviendas que ya han sido inclusive destruidas por el efecto del río Tigre, que afectó directamente este municipio. El socorrista también dijo que en el municipio de Arauca también presenta el río varios sitios críticos donde se podría desbordar. Bueno, en Arauca hay muchos puntos críticos sobre el torno, sobre la payara, tenemos otros puntos críticos aquí en el sector de los pechos, especialmente donde, como lo decía el ingeniero, pues ya se tienen algunos procesos para la mitigación del impacto del río, de los desbordamientos. También realizó algunas recomendaciones para los habitantes de la ribera de los ríos por las crecientes súbitas que se vienen presentando. Dentro de estas, para las comunidades que estamos recomendando, primeramente que hagan un análisis y que puedan hacer un plan de evacuación ellos mismos para que inicialmente den una respuesta. De otra forma, de otra parte, pues estar muy atentos a las recomendaciones que se vienen dando a través de los consejos municipales de gestión de riesgo y dar aviso inmediato a las autoridades municipales, a los cuerpos de socorro para que podamos actuar en la inmediatez y en el momento en que se presentan los hechos. Especialmente aquellas comunidades que están aledañas a los ríos Arauca, a los ríos de Casanare, al río Tigre, en todos estos sectores donde ya tenemos unas importantes afectaciones desde mucho antes. Ya se han presentado reiterativamente varias afectaciones, varias inundaciones, entonces, y estar muy vigilantes a los comportamientos de los ríos. El IEAN alertó al departamento de Arauca porque se inició la temporada de invierno y que hay que estar en máxima alerta. Bueno, sí, la verdad es que nosotros ya tenemos claro que la temporada de lluvia ya comenzó, que va a continuar y el llamado es a continuar a los consejos municipales a que sigamos en alerta, implementando los planes de contingencia para que de esta manera podamos, sobre todo, dar una mejor respuesta. Los socorristas de la Defensa Civil del Departamento de Arauca estarán pendientes las 24 horas del día por cualquier emergencia. Los socorristas de la Defensa Civil del Departamento de Arauca.